Dentro del mundo de lo paranormal existe una delgada capa entre lo sorprendente y aterrador Y todo esto llega a ser tangible sobre todo gracias a las grabaciones que desde distintas partes del mundo han podido ser registradas Abramos esta recopilación de escalofriantes grabaciones con un registro totalmente extraño Jim, un empleado de un hospital en Nueva Jersey, Estados Unidos, argumenta que ha vivido eventos inexplicables que para él son totalmente producto de lo paranormal Durante una tarde, una de las cámaras de seguridad instalada en uno de los largos pasillos del hospital logró registrar algo inquietante mientras Jim se encontraba trabajando Por favor, muy atentos Un carro de suministro se movía aparentemente de la nada, incluso ante la mirada de testigos que se sorprendieron al ver esto en tiempo real Aquel momento quedaría como algo extraño de lo que prefirieron no darle importancia No obstante, días después, un evento más quedaría registrado nuevamente por una cámara de seguridad Pero esta vez, esta vez en el área de lavandería Oh Andrew No hay No hay Send me the video with you Oh, I'm gonna If that's when other ones are over It's like he didn't want to see the front of it You know what I'm saying? Fun it so that he doesn't have to look at it no more Or it's in that room Oh, my God Jim ¿Qué pasa? ¿The ghost? Look at it. Who's spinning it? It's spinning. It's spinning the cycle. It's got to be spinning. There's no way. Isn't that bolted, dad? There's no way. I don't care if it's bolted or not. They don't spin like that. Mine ain't bolted in my house. Mine don't come and walk around my... That's true. That's true. Look. Look how that one just came out. How'd it come out like that? That was pushed out. I don't care what nobody says. You can tell me whatever you want. Me too. I can't wait to show everybody. Look. Here we go. Where's he? Show me the thing. Look here. Look at this. Look. Look. Look at this. No way. There's a... ¿Qué opinas al respecto? La siguiente grabación fue captada en Japón cuando un joven explorador decide aventurarse al interior de un edificio abandonado. Su peor error era haber desobedecido las advertencias que lugareños mencionaban de este sitio a lo largo de lo largo de lo largo de los años, jamás poner un solo pie en aquel recinto y mucho menos en solitario. ¿Qué opinas al respecto? 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 Justo al fondo del pasillo principal, aquel joven se topaba con una escalofriante silueta de una mujer, balanceándose de un lado a otro. En cuestión de segundos, aquella mujer aparecía más cerca desde un costado con paso firme, intentando atraparlo. Aquel joven obviamente sale corriendo del lugar. Si observamos atentamente, pareciera que incluso la mujer emergiera extrañamente desde un muro sólido. Sin duda alguna, una evidencia que terminó en una escalofriante experiencia para aquel explorador. La siguiente evidencia me fue enviada por nuestra seguidora, Ingrid Rocha. Leeré textualmente la escalofriante experiencia que le tocó vivir a su tío. Mi tío trabaja como velador en un jardín de niños en Tampico, Tamaulipas, México. Últimamente se han presentado cosas paranormales en el sitio, como voces de un niño diciendo que juegue con él. E incluso ha visto como desde el interior de un salón puede verse la silueta de un niño pequeño, pero lo más extraño es que siempre es en un salón en específico, que para variar queda cerrado con llave. De hecho, las cosas han sido más frecuentes que mi tío incluso piensa renunciar. Yo no soy creyente de esas cosas, pero anoche nos enseñó algo que pudo registrar con su celular que realmente me impactó. Eran cerca de las 2 de la madrugada. Mi tío se encontraba fuera de la escuela porque escuchó como si golpearan el portón. Por favor, muy atentos. Observemos la imagen nuevamente con algo de contraste. Las imágenes son escalofriantes. Realmente no hay manera de que alguien estuviese dentro del salón a esas horas de la madrugada y estando la puerta bajo llave. Una evidencia que podría demostrar que lo paranormal se resguarda en aquel jardín de niños, sobre todo durante las madrugadas. Lo que estás por ver es compartido directamente desde Japón, así es que ya te imaginarás el horror que se viene. Un par de jóvenes investigadores de lo paranormal se internan en un edificio abandonado para documentar el pasado del mismo bajo una escalofriante historia en su interior, en donde lamentablemente, Kumi, una joven mujer japonesa, se quitaría la vida en su interior sin conocerse los motivos. Por favor, muy atentos. ¡Gracias! 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 Durante un par de segundos al inicio de la grabación, puede observarse la presencia de aquella joven a través del vidrio con un rostro pálido y escalofriante. Posteriormente, puede verse detrás de su compañera rodeándola con sus brazos. El video termina abruptamente con la inesperada aparición de Kumi, quien parecía quizá vengarse por algo del pasado. Cuéntame, ¿qué grabación te pareció más escalofriante? ¿Cuentas con alguna evidencia paranormal y te gustaría compartirla con toda la comunidad de KB? No dudes en hacérmela llegar directamente a mi Facebook o Instagram, arroba el mundo de cabeza. Abajo, en la descripción de este video, te dejaré un enlace directo. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches.